Ya está Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar con Cronos Saluda Cronos Saluda Saluda Eso Saluda, pero sea amable, saluda Eso, bien Eso, bien Bien bonito Adentro Eso, bien Adentro Eso Bien bonito, bien Eso, bien Bien bonito ¡Gracias! Adentro, Cronos, adentro. Bien, Cronos, adentro. Quinta. Abajo. Quinta. Quinta. Abajo. Abajo. Quinta. abajo sienta abajo 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 abone . ¡Eso! ¡Bien! ¡Entro! ¡Eso! ¡Bien! ¡Esta! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Echo tierra! ¡Echo tierra! ¡Echo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bonito! ¡Qué bien! ¡Echo tierra! ¡Eso! ¡Entro! ¡Eso! ¡Bien! ¡Adentro! ¡Eso! ¡Bien! ¡Sienta! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Sienta! ¡Abajo! ¡Echo tierra! ¡Echo tierra! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! Abajo. Eso bien. Sienta. Eso bien. Punto. Punto, punto, punto. Punto, punto. Eso bien. Eso bien. Eso bien. Eso bien. Punto, punto, punto. Eso bien. Punto, punto, punto. Punto. Fue stopped. Ya está. Ven. Esto es bien. Vamos abajo. Ven. Fuiste. Ya está, bien. Seguimos. Abajo, eso, muy bien, sienta, eso, bien, abajo, eso, bien, abajo, techo tierra, eso, bien, eso, sienta, abajo, techo tierra, eso, bien, techo tierra, eso, que bien, adentro, eso, muy bien, vas al chichas, hijo. Este ejercicio nos sirve mucho para que el perro aprenda a caminar sin correa, lo mandamos aquí, lo mandamos allá y el perro automáticamente entra, sale, entra, sale, lo mandamos allá, entra allá, lo mandamos a la caja de referencia, entra a la caja de referencia, lo sentamos, lo echamos en la caja de referencia, nos va a servir mucho para el deporte, lo subimos a la A, lo bajamos, lo mandamos a sentarse, de ahí lo volvemos a parar, que salte la A, que regrese y regrese con nosotros. Son formas de adiestramiento que nos sirven para el día a día, lo cotidiano, que entre al kennel sin problemas, que entre a otro kennel, que entre a la jaula, que se suba al carro, son ejercicios que hacemos para que camine junto con nosotros, sin la correa, todo esto es ya pensando en el próximo módulo, que es sin correa. Con esto nos despedimos, hasta mañana.